Desde hace 5 años la Fundación Social Co-Granada tiene en nuestro municipio un semillero de ajedrez, del que participan principalmente niños y jóvenes. El proceso de ajedrez está en el año 2013, o sea, llevamos 5 años y 6 con este actual. Si no, que es que a mí me gusta mucho el ajedrez. Yo antes de entrar aquí a este semillero jugaba con mi papá y una vez una amiguita me dijo, ¿por qué no vamos a ajedrez? Y yo fui y me gustó y me quedé. Yo decidí entrar a ajedrez porque yo siempre me he inclinado mucho hacia los números y hacia los acertijos que llevan de pensamiento, como son los cubos de rubi, el sudoku, damas chinas y todo eso. Entonces aproximadamente hace 3 años un compañero mío que sí quería entrar a ajedrez y pues yo me interesé porque ya todo este tipo de cosas a mí me gustaban. En este tiempo los participantes del semillero han aprendido diversos movimientos del ajedrez, que dependen por supuesto del nivel que cada uno de ellos tenga en la práctica de este deporte. Los que llegan por ejemplo nuevos y que no saben mover las piezas, se les empieza por enseñarles el reconocimiento del tablero, el reconocimiento de cada pieza, el valor que tiene y el movimiento de ellas. Y ya los que están más avanzados, ya la teoría respectiva que se necesite para el momento, digamos ya las aperturas o las combinaciones del medio juego, los finales. Las clases se dividen en diferentes días, los miércoles son como días en los que jugamos para practicar ya lo que vimos en la teoría, los jueves es donde vemos teoría y el profesor nos muestra diversas combinaciones, aquí en el tablero pues de ajedrez que está en el frente, y ya los viernes hacemos cada 15 días un torneo, un torneo pues entre los grandes o los viernes y los sábados lo hace para los menores y pues entre esos cuatro días se vive como, esos son como los sectores de las clases. He aprendido mucho a hacer mates, no sé, a hacer muchas cosas, que el mate de la torre, la reina, muchas cosas así. Nos enseñan así que el mate de la torre, que el mate de pastor, aperturas y finales. En el semillero de ajedrez he aprendido primero que todo, he agilizado la mente ya que esto es un deporte de agilización mental. He aprendido muchas cosas ya que Julio pues nos da teoría y damos mates y también he aprendido a resolver problemas de cálculos más rápido, más rápidamente. Los torneos son una parte fundamental de este proceso de formación deportiva debido a que es la posibilidad de que los chicos reafirmen y practiquen los conocimientos adquiridos con la teoría. La idea de los torneos es promover el ajedrez dentro del municipio, que muchas más personas se vinculen, que conozcan el juego y que lo practiquen a través de este semillero de Cobranada. Todos los años se hace un torneo el 20 de julio y hacemos salidas a diferentes torneos que se hacen en el oriente. También los torneos que hacemos aquí, pues esos son los torneos que hemos participado. Tenemos proyectado realizar otros cuatro torneos durante el año, hacer uno interno y el que se hace tradicional del 20 de julio, que es con la gente de otros municipios, de Medellín, y hacer otros dos internos después de mitad de año. Además de un encuentro que tenemos en octubre en el Puente de la Raza. También en este año se tienen inscritos muchachos a los intercolegiados, se van a hacer las inscripciones para interescolares al final del año con las personas, pues, con los jóvenes mayores acá en el pueblo que jueguen ajedrez. Si hay la posibilidad de pronto de ir a departamentales, vamos a estar también en ellos. Para el año 2018 las actividades iniciaron en este mes de abril con 35 participantes y aún hay tiempo para quienes deseen aprender sobre esta disciplina deportiva. Bueno, pues, el ajedrez es un deporte de agilización mental, como ya lo había dicho. Yo recomiendo mucho esto, ya que, pues, es una manera de pasar el rato. Esto ayuda mucho en la matemática y en los números que tú tienes. Y yo recomiendo mucho, pues, que vengan aquí al semillero, ya que, pues, el profesor es muy buena gente y él le enseña muy bien y, pues, es un deporte muy entretenido. Bueno, yo invito a todos los niños de aquí que vengan a este semillero. Es muy chévere porque uno puede aprender muchas cosas. El profesor a uno le ayuda cuando necesita y puede jugar con uno y uno va aprendiendo. Si uno no entiende algo, el profesor le explica. Uno de los muchos motivos para practicar este deporte es que es un deporte muy sano, de muy sano esparcimiento, que ayuda, pues, también a desarrollar la inteligencia, que, o sea, también previene, de pronto, otras enfermedades a futuro, como el Alzheimer, que han hecho estudios y dicen que jugar ajedrez también, ¿cierto?, está dentro de esas cosas. Y, además, es un buen entretenimiento para el tiempo libre. Al principio muchos se salen porque dicen que esto es un, pues, aburrido, porque tener dos horas ahí un tablero, mirar un tablero y mover una pieza es muy aburrido, dicen muchos, pero es porque no le agarran, pues, el jugo, pues, al juego. Tienen que meterse en él y yo les aconsejo, pues, que si se meten, puede que al principio sea aburrido porque uno no sabe. Pues, que se queden y aprendan y así ya van cogiendo, pues, como todo este tiro de lo que es el ajedrez. Para ser parte de este semillero solo se requiere tener interés por el ajedrez y constancia para practicarlo.